Seguidamente, señoras y señores, me complaco en presentarles para concursar en la categoría de Mungas al conjunto Cuenta y Resto. Con Pepsi, el sabor del carnaval. Lai, 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 lani, l Lai, 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 l Hoy no carnaval, que a la noche entes en el cielo sueñan las estrellas Mientras una murga vive la ilusión De poder brillar y soñar con ellas Y al amanecer, del tablado aquel, quedará el perfume perdido en la piel, donde algún burguista con una canción, enciendió entre besos la imaginación. Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor, pues su chino ya lo vio crecer, en su brazo lo arrulló al nacer, para siempre. Cantará y su voz al cielo volará, y el aplauso, que luz se vea, será más allá de un chino, sonará. Desde un extremo al otro del tablado, girando sin girar, baila Pastrana, flota sobre la murga candombeada, lo mismo que una flor flota en el agua. Es la nueva milonga, murga murga, destilado genuino de arrabal, perfumando las esquinas de nostalgia. ¡Saludito, maestro! Su murga será siempre una flor enamorada. Hoy la luna enamorada está, carnaval le regaló una flor. Para qué sirve la murga, seguramente vos te lo preguntarás. Paso a explicar los beneficios increíbles que estos payasos trashumantes de la murga te darán. Estos son los murgueros, se los suele utilizar para una boda, festejar, un cumpleaños y animar. Somos los murgueros, a los tres de la vacía se los puede contratar, para que lleven el ritmo de un desfile militar. Los de la niña del coro, como ustedes pueden ver, bailan poco, cantan menos, pero quieren aprender. Aquí están los murgueros, una extraña profesión, nunca son oficialistas, siempre son oposición. Son tipo culeros, sobre primos y segundos sirven para armonizar. Y hasta políticamente una mano pueden dar, para juntar votos, la murga es ideal. En altos partidarios quedan bien y es popular. Somos los de la falta, no pagan por falleciar, la democracia crítica, la dictadura se ablanda. Somos los murguitas, casi periodistas, tristes y humoristas, somos los murguitas. Pero el uso más interesante que tiene la murga es pelear causas perdidas, perdidas, perdidas. Por ejemplo, por los hombres olvidados, en celdas oscuras, condenados para siempre, a un camino sin salida. Son catalogados de comunes, por leyes comunes, por delitos nunca impunes. Son hombres comunes, son hombres comunes, tan comunes, que se quedan sin visita. Y lloran, ocultos, en los patios alambrados, de la libertad perdida. Ya no existen presos de conciencia, no hay ciencia, no hay ciencia, ni decencia, ni cordura, que dura, locura. Solo esperan un momento de recreo, no creo, no creo que se salen las heridas, enterrándolos en vida. Y mientras que a los que roban para morfar, los destrozan, los chorros de guante blanco se tiran a presidentes. Pero mi viejo, ¿será que estos tipos piensan que está notaria la gente? Porque a los grandes divisas, tienen sus vivos, que haciendo los arreglos, son un avión. Capaces de venderle el obelisco, al mismo que clavaron con un buzón. Y es grande la cometa, que se remonta, mandan a los muchachos a negociar. Y al llegar a sus casas, de veraneo, dicen que país bendito, es mi Uruguay. Caretas, muchas que son divertidos. Caretas, si son un caso perdido. La gente, ya juró que son bandidos. Porque dicen que arreglaron paco puertas. ¿Qué arreglaron, muchachos? Sí, sí. A panar en coalición La falta de rajada y te cobal La murga terrorista musical Nosotros Vener a la juventud presente Arreglaron Los muchachos del talón Muchísimas gracias, buenas noches. Los queremos muchísimo, los queremos. ¿Saben cómo los queremos? A todos, realmente. Estimadísimo público Con ustedes El cuplega, adelante No, 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 no. ¿Le pasa algo a cupletero? Si, está borracho otra vez Miren que no reacciona, muchachos Un médico, por favor No, 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 no es tarde, ya la quedó Fue con el palo del bombo Lo acaba de asesinar Muchachos Por favor, otra vez lo mismo Salió bien en todos los tablados Y viene a salir mal junto a la tercera rueda otra vez ¿Perdón qué pasó? tiene que ser mucho más rápido habíamos quedado que la entrada del cumple disculpen, disculpen perdón, perdón, perdón era mucho más rápido, loco vamos a sacar estimadísimo público de ustedes, el cumple para darle pasaje a un cumple entero tiene que rechazar, muchachos un médico, vamos no, 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 ya la quedo vamos a asesinar vos, ¿me están tomando el pelo? lo pediste más rápido no, pero me están tomando el pelo en serio, muchachos, miren como me dejaron, no sean malos a esa velocidad no los entiende nadie está lleno el teatro y nadie entiende lo que están diciendo es la muerte del cumpletero el texto de peso de la murga se tiene que entender, háganlo más lento por favor vamos a matar muchachos estimadísimo público con ustedes el cumple para vos coma le pasa algo al cumpletero punto está borracho otra vez miren que no reacciona un médico por favor por favor pundo y coma pundo y coma pundo y coma pundo y coma es tarde punto suspensivo ya la quedó fue con el palo del bombo puntos negros lo acaba apatia apatia asesinar punto com punto wii pero son una manga no los aplagas parecen una manga de boludo viejo y disculpen la expresión porque ahora ya estoy caliente viejo la gente no entiende la gente no entiende la gente se está durmiendo alguna se ríe de lo ridículo que están haciendo viejo no sirve nada hermano es el texto más importante de la murga tiene que ser algo teatral algo shakespeariano es el hueso shakespear mono shakespeariano shakespeariano 那么 está shakespeariano volumen bell änner - espera mi estómico el con ustedes el cumple ¡Para! Parezco la usurpadora ¿Le pasa algo al cumpletero? ¡Y está borrazo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Que no reacciona! ¡No, no, no! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Por favor! ¡Tiru! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Es tarde! ¡Es tarde! ¡Ya la quedó! ¡Ué! ¡Con el pago del bombón! ¡Lo acabas de asesinar! ¡Sí! Totalmente grotesco son una manga de terrajas viejo ¡Marallo! ¡Todos los aplausos! ¡Pero qué están! ¡No los aplausos! ¡Mirá! ¡Mirá los ojos que están ahí! ¡Mirá qué actores! ¡Mirá! ¡Qué actores! ¡No! 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 ¡Si la última vez que los aplaudieron a eso fue cuando se perdieron acá en la playa Ramírez! ¡Deja! ¡Por favor! ¡Muchachos! ¡Hagan algo más moderno! ¡No sean tan grotescos! ¡Hagan una cosa moderna! ¡Algo fashion! ¡Algo! ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo te puedo explicar? ¡Música tipo... Cabo Poloño! ¡Hotel Conrad! ¡Qué terre Conrad! Bueno, pará loquillo ¡Aguantá porque ya no está el horror para bollo! ¡Vamos arriba muchachos! ¡Una cosa más fashion! ¡A ver la batería! FM Falta el resto ¡Siempre así! ¡Incima! 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 ¡Siempre así! ¡Incima! 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 ¡Epa! ¡Cambio! ¡Pasá para adelante! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Siempre así! ¡Dale! ¡Ya quedo yo de vuelta! Estimadísimo público Con ustedes El cuplecito Pará, 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 pará ¿Qué pasó ahora? ¡Le pasa algo al cupletero! ¡Y está borracha otra vez! ¡Ay, Tarzán! ¡Las león a que habrás agarrado, Tarzán! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Miren cómo reacciona! Please, 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 please ¡A Doctors! ¿Qué está haciendo el mono? Me está dejando pegado con toda la perurbuena ¡Tiro, diru, diru, diru! Es tarde ¡Ay, Cebolla! Tenés menos carros que un manillar Fue con el palo ¡Pará, pará! ¡Del bombo! ¡Lo acaba de asesinar! ¡Sí! ¡No, muchachos! ¡Por favor! Son una manga de maricones Que después nos relajan en Omar Gutiérrez Y tienen razón, viejo ¡No sirve nada, señor! ¡Señor mío! ¿Cómo van a hacer eso, viejo? ¡Esto es una caricatura, escarabal! ¡Qué caricatura ni caricareta son ustedes! ¡Hagan murga! ¡Ufa! ¡Qué es lo único que pueden hacer A ver si la gente se entera ¿Quién fue que mató al cupletero, no? ¡Arriba, eh! Estimadísimo público Con ustedes es el cumple ¡Pará, vos, pará, pará! ¡Le pasa algo al cupletero! ¡Está borracho otra vez! ¡Miren qué nos reacciona Un médico, por favor! ¡Tero, tero, tero, tero! ¡Tero, tero, tero, tero! ¡Tero, tero, tero, tero! ¡Tero, tero, tero, tero! ¡Es tarde! ¡Ya la quedó fuerte! ¡Con el palo del bumbú Lo acabaron de asesinar! ¡No, muchachos! Así no hay que volver a empezar Ya me tenés repodrido Confieso, yo lo maté ¿Y quieren saber por qué? ¿Por qué lo quiso por qué? Atrás Pa' terminar el cuplet 15.574 con 200.000 pesos 13.295 con 200.000 pesos Medio loco Medio cuerdo Medio gil Y medio vivo Paradito allí en el medio de la cancha Está usted Usted, usted, usted El uruguayo medio Y hoy Se la juega entero Entero de lotería Viene premio Rumiando alguna fórmula Que salve Lo poco que le queda Y es denuado Los métodos que salven He extinguido los plazos No importa Hoy juega Juega hoy Hoy se la juega Esta tarde compro un auto querida Y mañana una casita al contado La computadora Pa' los niños Querida Y vivir decentemente Querida Unos mangos pa' mi vieja Y hasta el cable pa' tu tía No es que haya conseguido laburo Mi amor No me hagas morir de risa No es que haya fan De un banco Querida Si en los bancos No hay más guita Lo que pasa querida Es que ya no aguanto Este abuso Y hoy Y hoy me la juego entero Si Entero Entero de lotería Si Ya perdí al teléfono de raga En olas usara y en zote con mor De rebote caí en cipinopo Me daban un auto Le dije que no Y a jugar al show del mediodía Elegí una puerta y estaba el lechón Lo llevé a la casa de mi vieja Lo cerró la reja Y el perro de al lado Se lo remorfó Claro que no digo nada Mira te cuento una Me compré una muñeca inflable Me salió lesbiana Eso no es nada Me regalaron un CD Y era de Marcel Marzó Estoy desesperado muchachos Si hoy no saco no sé lo que hago ¿Quién pudiera tener Una agencia de quiñelas no? ¡Oremos! Rezándole a ese número maldito De tres mágicas cifras Yendo arrodillado hasta San Cono Colgándole algún billetito ¿Quién le dice? ¡Ale! Esta vuelta se lo bendice Creo Quiñela del dinero sin dinero Creo Quiñela del sin suerte Creo Desalojo sin sustento sin salida Creo en las tres últimas cifras Tú eres la única oportunidad Que le da a esta sociedad De vivir Trabajo con dignidad Juegue mi amigo No lo desaproveche Mire que el futuro Es suyo mi viejo Buenas noches amigas y amigos Deportivas noches ¡Gracias Ricardo en cabina de control! ¡Augurio duro lato feliz! ¡Gracias Ricardo! Y esta noche aquí se enfrenta El uruguayo medio Contra las cuentas del mes En un partido vibrante Y decisivo Ricardo Si quiere que en el 2000 Se lleven hasta las calles No tenga ninguna duda En abril Vote a la calle Va a comenzar Va a comenzar El mes comenzó el mes El lunes juega para el martes El martes juega para el miércoles Y el miércoles El uruguayo medio Tiene para jugar de todo Trata el pobre De agarrar el sueldo Cuando anticipa Y quita el alquiler De primera toca Parantel El uruguayo que llama Que corta Que al fin paga ¡Ay! ¡Ay! Que ante él se la jopea Y le hace una torre ¡Ay! De primera paraoce Que le hace un caño ¡Sí! Y perdone la expresión Pero este tipo de cosas Al uruguayo Le pegan en la quinta línea De bombeo Ricardo Si quiere que en el 2000 Los bacanes no transpiren No tenga ninguna duda En abril Vote a Ramírez Trata de pasar La mitad del mes Al uruguayo medio Cuando le enciman Las tarjetas de crédito Y el tipo refinancia La refinanciación Con que refinanció Refinanciado ¡Ay! Que pestos Que nos están dando Mamá mía Viene un cambio Va a venir un cambio Ricardo Vamos al cambio A ver quién A ver infórmeme Infórmeme quién sale Salen los ahorros Salen los ahorros Y entra la mutuanista El uruguayo medio ¡Ay! El uruguayo medio Que no llega El uruguayo medio Que no llega Y le pega un puntapié grosero A la sociedad médica Y el juez Le está cobrando Le cobra orden Estiquias, medicamentos Y hasta emergencia móvil ¡Ay! Un tiro libre Contra la valla celeste ¡Ay! ¡Qué peligroso! ¡Ay! ¡Qué peligroso! ¡Ay! Se forma la barrera En la barrera También está la familia Los gurises La señora Estamos todos ¡Ay! ¡Qué peligroso tiro libre! ¡Ay! ¡Ay! La que va a tirar Es una cuenta imprevista ¡Ay! El uruguayo medio Que pone el sueldo Al borde del área Va a llegar La cuenta imprevista ¡Ay! ¡Qué peligroso! ¡Ay! Llegó la... ¡Ay! Llegó Llegó ¡Tiro colocado! Vol Volazo Volazo Voló como un pájaro En un uruguayo medio Pero no llegaba nunca No llegaba nunca A fin de mes Lo dijimos Vinimos otra vez Sin preparación Esto está Liki Liki Qué comida Nos comimos la pastilla Ya no sé Ay qué dura Está la calle Vamos a meterla en la sopa Para ver si la blanca Ay qué dura Puro hueso Vamos a hacer con ella Un caldo bien beso Échele baldosas grises Y pedazos de cordones Échele un poco de sal Al hormigón Hay que también picaditos A dos pines saltaditos Y en la boca De tormenta Pimentón Que recetó Ay qué dura Está la calle Vamos a meterla en la sopa Para ver si la blanca Vamos a hacer con ella un caldo bien beso La pared de la pintada De una fábrica cerrada Chapadero Cateril Es un montón Un retazo de camisa Que limpio algún palabrisa Va a ganarle una moneda El corazón Que recetó Hoy invita a él No lo vaya a despreciar Tómenlo con calma Porque otra cosa no hay Tome servilleta Tome plato hondo Tápese la ñata Tome carrerita Y zambú Y zambú Ya sé Como en el mar A la olla Vamos a meterla en la sopa Para ver si la paramos Olla, bolla La calle y hueso Vamos a hacer con ella un caldo bien beso Deje la hervir algún rato Pues la suela y los zapatos No se cuecen todas al primer árbol Deje cargada de viejos Y botones y petejos De los verdes Que le da muy buen sabor De comer Mastique y trague Sin parar Ya Se va a ablandar Con agua estancada Puede acompañar Muchas gracias querido público Del Teatro de Verano Por esas palmas Para este cumple del Uruguayo Medio Pero en realidad En realidad El aplauso para el cumple del Uruguayo Medio Es un aplauso para cada uno de nosotros Yo los invito en nombre de la falta A cambiar la cámara de lugar Y verla del otro lado Verla desde todos nosotros Desde la sociedad que tenemos Porque A la sociedad culpamos De todos nuestros fracasos Del más serio al más payaso No justificamos siempre Para ver si se defiende Hoy con el permiso de ustedes La hemos invitado A que suba a este tablado La sociedad Está pronto diré Ergo que el cumple comience La sociedad Es piramidal La clase obrera Bien abajo está Los marginados Buscando entrar Somos base de toda la sociedad Los intelectuales Los intelectuales Más arriba van Soy el artista Soy el artista Soy el artista Soy el artista La computación Es mi especialidad Periodista soy mi arma Es la verdad Voy arriba de los cuatro Soy militar Al lado yo el religioso Sin casualidad Soy un ejecutivo Sensacional Yo de abajo aguanta vos Otra no hay Vamos de la izquierda Hacia la derecha Somos los políticos De ahora Van a disculpar Algunos pisotones Pero llegar alto Es lo que importa Arriba de todo El dios dinero Soy el rey De este coquero Y el que manda De verdad Junto con Ponemos la montaña Esa gran Esa gran Es la de araña Que llamamos sociedad Aunque se quiera salvar No se te va a permitir De esta sociedad Su socio Bata le puede morir Sufro la inmensa Pena del ser humano Que soporta miserias Y enfermedades Pobres Porque si sufres tanto como fregona, no le partes el oro, y la gran riqueza de tus altares. Perdóname señora, no sabes lo que me ha servido, de tanto si eras un socio hasta después de morir. Soy periodista, es un sentimiento, me gusta informar. Y no hay crimen y contar, la realidad tal como es, no sea solo la voz de que te paga a fin de mes. Todos a bailar con las computadoras, porque la computación está de moda. Todos a bailar con las computadoras, aunque ya sea una joda. Tengo todo calculado, listo, punto y programado, yo les mano si el teclado. Y voy pasando pantalla cuando estamos conectados, computado, registrado, le doy enter y salado. A viajar por internet. No habrá mano que debemos oír, no habrá mano que debemos oír, no habrá mano que debemos oír. Ojo con el virus que existe más, se te puede caer. Yo quiero aprender pero no puedo. Ven hijo, ven, 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 ven. Arriba los pobres del mundo, de pie tenemos que cantar. Y gritemos todos unidos, monogracia salarial. No habíamos quedado compañeros que la lucha iba a ser apuntada pura y exclusivamente hacia la otra. Popular, caramba. Estás equivocado. Quedamos por democracia sindical. No, negro, el aumento salarial es lo más importante. Por la otra partida del aumento salarial. ¡Atención! Te pinta y voz de botón que escucho por acá arriba. Yo soy el representante de las fuerzas del sistema. ¡Ay, ay, ay! Iré siempre en su resguardo si lo quieren atacar. ¡Ay, ay, ay, ay! Vos que haces el superhéroe y luchas por la justicia. ¡Ay, cahueta de los menos, enemiga de los más! ¡Más que nada más! Somos magos en la sociedad. Sino mangos reciclando pa' poder morfar. Hacemos mágina con los desechos que hay vida. De la basura, de la basura, puede flotar. ¡Claro que sí es! ¡Marginados! ¡Atención! ¿Eh? ¡Silencio mercaderes del templo de Dios Momo! Yo soy el rey dinero. Mucho se me ha de amar. Pues compro las conciencias de todos estos socios. ¿Quién no está bien conmigo? No hay gente de fiar, por supuesto. ¿Eh? Él es un rey sincero y puede hacer. Cualquiera la sociedad. Entera se rinde ante el dinero. La sociedad entera se rinde ante el dinero. Yo estoy más allá del tal dinero, pues soy un artista bien sincero. Canciones, poemas, bellas artes. Regalo a la gente en todas partes. ¡Ese es artista loco y despejo! Copado que sí no está, la grita no subir sal. Hablado que sí, se siga la carana. Pero la sociedad no está tan sana. Habrá que buscar las soluciones y sacrificar conclusiones. Los artistas se hacen los artistas, criticando a la computación. Que a la vez despreció al marginado por quedar aislado en la conversación. El milico con el periodista, a ojos vistas no se pueden ver. Y el obrero contra el empresario. Que se hace el otario cuando hay que poner la sociedad. Que barbaridad, que barbaridad. Los artistas de donde vamos a parar, así que disfrute con el carnaval. La derecha acusa a la izquierda de infantil, demagoga y brutal. Y la izquierda le grita a fascistas con el mismo tono y el mismo arsenal. Los huevos de la mosca la acusan, balconeando a su sociedad. Donde rige la ley del más fuerte, pisar al más debe y pa' poder crepar. La sociedad, que barbaridad, los artistas de donde vamos a parar, así que disfrute con el carnaval. La sociedad, un quilombo. La sociedad es un verdadero quilombo, mejor dicho es un prostíbulo para hombres y mujeres. Como aquel que descubrieron en la calle Pastoriza, iba gente de todos los palos. Eso sí, gente con vinculaciones. El arbollero iba a comenzar, metina adentro todavía. Gente con vinculaciones. Oigan, amigas y amigos, oigan las declaraciones que no son. Para la risa. Adelante, director. Este primer relajo se va a encarar. Sí será relajo, ahora van a ver los que pasan por acá arriba. Y los moqueras del bobo lo atenderán. A ver que pase el primero, con la guita en la mano, ¿eh? Yo quisiera algo especial con un poder notable. Este fácil de satisfaxer hay que envainarle el sable. Yo los complaco a todos. Padama. Ay, padre, ¿cuánto hace que no le ve la cara a Dios, mijo? Por favor. Por favor, madama, por favor. He venido que soy religioso y sé que es un pecado. Este tiene pinta de querer rezar arrodillado. Venga, madama, ¿cómo le va? Ya pusimos para los marginados. Yo también tengo derecho a amar, aunque sea un marginado. Si no hay guita, no pueden entrar. Hay que arreglarse a mano. Los políticos hasta el final estamos impacientes. Los políticos impacientes. De contarle, moniquita, a la gente del teatro de verano, ¿cómo fue que te encaro Clinton? Y por favor, para la próxima, afeitate las gambas. Tenés cada pelo que parece en la picera, mija. Me dijo al tomar mi mano, vos sos mami, yo soy papi. Después me apreció un toscano diciendo, ¡Welcome to me happy! ¡Un provecho! Perdí el examen escrito que tiene el salón oval. Pero me aprobó a los gritos cuando le hice prueba oral. La prueba oral es bárbara, con razón, tenés esa boca que parece que te picó un mangangá. Pedí lleno en la cantina, mija, andá, por favor. Me mostró su saxofono y me lo puse en la mano diciendo, ponelo a tono. ¡Soplá lo que está tapada! Fue entonces que el presidente, en una forma prolija, ¡Prolija rima con...! ¡Hizo que me arrodillara y le echó! ¡Gracias, Mónica, por todo, querida, está cumplida por hoy! ¡No, está fenómeno! El tiempo de ese que llegó el final, van a venir los del Iname, nos van a querer clausurar. ¡Vamos doblando la puerta, porque en el tablado se irá la fiesta! El artista y el obrero marginado, sin dinero, militares y doctores, y hasta el cura con sus misas. Todos buscan en la risa una forma de aflojar, por eso la bacanal. De momo, democratiza, carnaval, en esta murga que la sociedad. Con su redoble de esperanza, por la alegría popular. ¡Vamos, intenten un sueño, que el único premio sea hablar! ¡Sonrisa! Querido público del Teatro de Verano, cada vez que venimos acá, desde hace 19 años, decimos lo mismo, es el orgullo más grande que pueda tener un uruguayo jugar una final en el Teatro de Verano. Por eso, gracias a todos ustedes, esa hinchada maravillosa que tienen las murgas uruguayas, y en especial la falta. Para todos, esto que decía la murga al principio, ¿para qué sirve una murga? ¿Cuáles son sus usos? Los usos de una murga pasan por despedirse, prometiendo que si Dios momo quiere, y cuando se le necesite, la falta eternamente volverá. Hasta siempre. Es el momento de la despedida, el instante tan mágico y triste, donde siempre las murgas insisten en prometernos que regresarán. Falta y resto, que es una más entre tantas, hoy le canta a la retirada, flor de amor que se da a la barriada, como eterno, como eterno saludo cordial. El director consulta a la guitarra, buscando el tono de la despedida, la murga espera tensa, que suelta esta canción. En la punta del tablado, un morguista se hace el fin, relogiando a la morocha que se sienta siempre ahí. Y en la fila 10 hay un par de veteranos que matean recordando, carnavaleras de ayer a la barriada, salón lobotillas que se aburen de mirar, y no se quieren quedar quietos, otro conjunto ya está pronto para actuar. Para parodistas, vamos a pie. Los saludamos con respeto, la falta se va cantando, con eterna gratitud, su retirada, salud. Enamorados, la pareja del tablado, como están siempre abrazados, no nos pueden aplaudir. Inpertinente, molestando entre la gente, grita el vendedor de besos, lo que canta falta y reto, y el timón lo deja abrir, y el laburar, medio dormido, se lo llevan a un marido, de la mano de un querido, mañana hay que madrugar. Politizados, los puras entusiastados, discuten acá a un lado, y el mensaje viejo, el mensaje del Agamor, y el mensaje donde está, y el mensaje que deja la murga, en su despedida, es un grito de pueblo, flameando por la humanidad, cuando todos, daban la justicia, por causa perdida, un oscuro, un oscuro gorila chileno, la viva encontrar. Por la plaza de las Alamedas, voló una paloma, que aunque el vuelo durase un momento, muy corto y fugaz, y el francos que murió de viejo, descansa en su tromba, porque la dictadura es el cáncer, de la libertad. Se van a pasar la vida jugando a las escondidas, se van a pasar la vida, se van a pasar la vida, jugando a las escondidas. Y se taparon la cara, en una valle cualquiera, mientras el pueblo esperaba, sentados en la vereda, aunque pasaron los años, y noche cayó en la cueva, y al final se hará justicia, que demora, pero llega. Y a usted de un bollo, le llega, y a algunos otros también le llega, vayan sabiendo, aunque duela, que quien descubre va a hablar a que da. ¿Dónde, dónde, dónde está? Lo que se esconde, a buscar por todos lados, pensaron que se salvaban, y estaban equivocados. Pasa que pasa la historia, de mano en mano, al final el pueblo manda, no se olviden, acá estamos. Se van a pasar la vida, jugando a las escondidas, se van a pasar la vida, temblando. A vivir hoy entre las sombras, les vamos a hacer la pica, hace como treinta años, el pueblo bronca mal pica. Hay sombras por todos lados, y hay alguien que se escondió, va a ser el pueblo quien busque, en donde nadie buscó, y donde menos pensamos, y donde nadie se imaginó. Hay sombras por todos lados, pero cuidado, porque hay que ver bien, y donde nadie se escondió, y donde nadie se escondió. Confiando en su poderío, se alejaron de la valla, vigilados por siluetas, dibujadas en la calle. La casa da la esperanza, de encontrar los novios, tiene producción, y donde India, ... Pero la memoria plansta, pero la memoria manda, por todos los compañeros, hay que sí, que sí, que sí, hey, Que canten todas las murigas Y suenen las baterías Por la verdad, la justicia, la esperanza Y la alegría Por la verdad, la justicia, la esperanza Y la alegría Que cante el pueblo en la calle Reclamando sus derechos Y a festejar que se puede Inventar un mundo nuevo Y a festejar que se puede Inventar un mundo nuevo Roque al silencio la voz De la gente otra vez Los derechos humanos Y a festejar nuestro timón Hoy como ayer Esta purga nos desprenderá Siempre Esta rica en el baño La batería Se va Reclamando alegría Se va Roque al gritar Que volverá Apostando por la libertad Ya va a faltar Gracias Gracias por la risa franca Por ese aplauso sincero Por el gesto compañero Y la esperanza que aguanta Gracias A los que aún levantan La bandera de la vida Más allá de despedidas Amarguras y tristezas Gracias pueblo Tu belleza Nacerá de tu alegría Reclamando alegría Se va Roque al gritar Te volverá Apostando por la libertad La falta Se va a sentir el corazón De la gente otra vez Que el abogado Defenderá Si huiré La basta De la gente otra vez Que la gente otra vez Como ayer y el abogado Defenderá ¡Vamos!